Estamos conectando con una persona en este momento que está siendo aconsejado o aconsejada. Así como lo escuchas, mira, hay alguien que se le acercó a esta persona y le ha dicho que cambió su comportamiento. Alguien le ha estado aconsejando que lo que ha hecho contigo o lo que hace contigo no está bien. Y fíjate tú que a mí me dicen que es alguien o una conversación con alguien que sabe lo de ustedes. Porque para muchos de ustedes acá se puede hablar también de ocultismo. Una relación oculta, clandestina, que esta persona esté con alguien, que tú estés con alguien, que esta persona se lo oculte a su familia, a sus hijos. Pero aquí hay alguien que le está aconsejando, diciéndole, te estás comportando muy, muy mal con él o con ella. Le dice que a ti no te gustaría que te hiciera lo que tú has llegado a hacerle a esta persona, en este caso a ti. Esta persona, este alguien le aconseja que cambie su comportamiento en general, en todos los sentidos. Así que, mira, yo estoy segurísimo que te he atrapado con este intro maravilloso. Y lo que te voy a decir, quizá te cause asombro, pero sí, hay alguien que está teniendo una conversación por ahí y le están poniendo en su lugar. Vamos a saber de quién se trata, vamos a ver cuál es la energía y por supuesto conoceremos todo. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué hará? Porque hay un movimiento por ahí extraño. Esta persona pues, ay, bastante fuerte y de los que no le gusta escuchar, pero le han hecho un alto. Le han dicho, oye, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No es casualidad que ahora mismo esté viendo este video. Recuerda siempre tomar lo que te resuena y lo que no. No, déjalo ir, déjalo volar. Espero que cada una de las palabras, cada una de las cartas señalen lo que estás viviendo para que conectes y te quedes en esta manifestación. Vamos a ver. Muy bien. Mira, la persona con la que tú conectaste es una persona bastante difícil, muy difícil. Puede ser que tenga desequilibrio, como que no se sienta estable, como que siempre tiene que estar en desacuerdo con todo el mundo. Sabes, con los demás, como que no es que, ay, como te digo, como que siempre cree tener la razón absoluta de todo, de todo en su vida. Es como que la razón siempre la tiene él o ella, quien hace todo bien es él o ella. Es alguien así. Es alguien que incluso le cuesta muchísimo reconocer sus errores. Y aquí hay alguien, una buena persona, de hecho, que ha tenido una conversación y que le aconseja, cambia tu forma de ser, cambia tu manera de ser. Porque es algo que al final, pues, no le va a traer ningún tipo de consecuencia positiva. ¿Ok? Y sobre todo es alguien que le aconseja sobre ti. Le aconseja de ti, pues, que tú no mereces cómo esta persona se ha comportado contigo. Que tú no mereces lo que te pudo haber hecho. Que tú no mereces ningún tipo de inestabilidad. Tú mereces estar bien. Y fíjate que estamos conectando con alguien que ha traído tristeza, conflicto. Y fíjate, quizá tú pudiste haberte enfrentado a tu familia, amistades, hasta haberte creado problemas en tu ámbito laboral. Alguien como muy inseguro o insegura. Una persona que no soporta que los demás tengan felicidad, tengan alegría, que a las personas les vaya bien. Y lo que siempre acaba haciendo es como que tratar de derrumbar todo lo que los rodea, lo bueno. No sé si sea por envidia, por maldad, por desequilibrio, porque él o ella, pues, no les va bien, quizá. Y muchos de ustedes tuvieron desequilibrio. Fuiste otra persona. Y te digo, pudiste estar hasta haber estado o separado, separada de personas, de gente, amigos, porque esta persona no estaba de acuerdo, porque esta persona te decía cosas, te malmetía. Y llegó un punto, familia, amigos, ¿ok? Y llegó un punto donde tú llegaste a dudar, llegaste a creerle a esta persona. Imagínate tú, hasta ese punto de manipulación, tienes él o ella. Es una persona que vive amargada, se puede decir, mal, triste, en una inestabilidad, en un descontrol. Y alguien que, de alguna forma, se nutre de la energía o de la buena vibra de lo bueno de los demás. Fíjate tú, qué difícil, ¿no? Y en este caso estamos hablando de ti. Se nutría muchísimo de ti. Vamos a ver qué más, porque yo estoy segurísimo que tú quieres seguir escuchando. Quiero saber si estás conectando, si conoces a esta persona. Vamos a ver. Mira, cuando esta persona, wow, cuando esta persona, ustedes se terminaban la relación o cada quien se iba para su lugar, tú para tu casa, esta persona como que te hacía creer que tú estabas mal y tú te sentías muy triste. Y sí, hay vampiros energéticos, gente que no aportan, gente que solamente quitan, que absorben energía. Recuerda que nosotros todos somos energía, nosotros somos un crecimiento, ¿no? Y esta persona se nutre, bueno, se nutría de ti, porque puede ser que no estén juntos. Una persona bastante manipuladora, muy manipuladora. De hecho, el diablo así lo representa. Una persona con mucha manipulación. Mira, cuidado con eso, ¿ok? Cuidado. Es una persona que nunca, nunca ha sido transparente. Y es que es alguien que siempre está acostumbrado, acostumbrada a decir mentiras. La carta de espada. Incluso esta persona puede ser que se llegue hasta creer sus propias mentiras. ¡Wow! Mucho conflicto, mucha inestabilidad, mucho descontrol. Muchísimo, mucho. Y contigo llegó a ser alguien bastante cruel. Y como que no hubo realmente esa personalidad. Como que siento que aún hay mucho de algo que no, de lo que no te has enterado. ¿Ok? Y es para mal, ¿no? Es complicado. Tú realmente no te has dado cuenta de cómo es esta persona. No te has dado cuenta. Y está súper complicado. Ay, es que... Mira, tú eres una persona muy amorosa. Tú eres una persona muy tierna. Que entrega todo. Que da su corazón. Que siempre... Ay, eres bastante transparente. Es que... Tú eres muy bueno, muy buena. Y evidentemente, pues... Todos somos seres humanos. Acá no estamos haciendo un cuento de hadas. Todos tenemos... Mira, una parte buena y una parte... Esa parte por ahí picocita, ¿no? Somos seres humanos cuando nos enfadamos. Cuando decimos una palabra maldicha. Cuando... Cuando cometemos errores. Pero en el fondo... Tú eres una persona muy, muy buena. Con mucha nobleza. Con sentimiento bonito en tu corazón. Lo que pasa es que, pues bueno... Te involucras mucho. Y das mucho en todas las relaciones. En todas las relaciones que tú tienes. Siempre das lo mejor de ti. Y eso no está mal. Porque yo no puedo venir a decirte... Eso no está mal. Lo que pasa es que mucha gente... Acaba aprovechándose de ti. Esto es para que... Ojo. Ojo con eso. ¿Ok? Tú te entregas... A veces incluso... Demasiado. Demasiadísimo. Y acuérdate... De lo que yo siempre digo. Tenemos que dar... Tenemos que entregar a razón... De lo que recibimos. Tiene que ser equitativo. Tiene que ser... Quizás 50 y 50. ¿Por qué? Porque después ya pierden el equilibrio. Porque si tú das... Y das... Y ves que la otra persona no te da lo mismo... Entonces... Ve cortando. Ve cortando. Y da... A lo que los demás te sigan entregando. Y sí... Cuesta mucho. Porque cuando uno es de una condición... Es difícil. Pero tienes que velar por ti. Por tu amor propio. Por lo que realmente... Tú mereces en tu vida. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Está muy buena esta lectura. Está muy muy buena. Vamos a ver qué más entonces nos dicen. Qué es lo que nos tienen que decir las cartas. Este movimiento. Quiero saber si estás conectando. Ok. Y vuelvo a insistir. Tú tienes una energía muy bonita. Wow. Tú tienes una energía bastante poderosa. Una energía muy muy fuerte. De hecho. Pasa que como te digo. Eres muy noble. Pero hay que tratar de buscar un equilibrio. Entre lo que entregas. Y lo que recibes. Porque siempre también está esa parte. Que después nos andamos arrepintiendo. Por lo que... Lo que nos sucedió. La decepción. Y todo eso. Pero así yo no te quiero. Ok. Yo no te quiero de esa forma. Te quiero estable, segura y disfrutando. Déjame decirte una cosa. Esta persona pudo haber sacado mucho partido de ti. Ok. Y algunos de ustedes pudieron haber estado en una relación a distancia con esta persona. Esta persona por supuesto va a llegar. Esta es la distancia. Y esta es la comunicación. Esta persona se va a comunicar. Se va a comunicar a través de... Cualquier red social. Ok. Por llamada. Pero te va a buscar. Acá es la cuestión que te va a buscar. Y fíjate tú que ahí me dicen que esta persona... Tiene la... Pretende, más bien... Que tú sigas como siempre. Que lo recibas o la recibas como siempre. Que tu comportamiento sea el de siempre. Porque esta persona cree que tiene el derecho a que tú siempre te comportes de la misma forma. De la misma manera. Para él o para ella sería una ofensa. Imagínate. Una ofensa de que tú le digas no. De que tú lo rechazaras o la rechazaras. Imagínate. Hasta ese punto es la energía de la persona que estamos viendo hoy aquí. Recuerda algo y siempre lo digo. Son tiradas generales. Hoy estamos viendo una energía así. Mañana podemos verla diferente. Porque no todos están lidiando con el mismo tipo de persona. ¿Ok? Porque a veces vemos que son personas muy nobles y por circunstancias de la vida pues se tienen que separar. ¿Ok? Pero acá estamos viendo algo diferente. Aquí es una persona completamente diferente a la que vemos aquí. Fíjate que yo siento una energía... Una energía como bastante narcisista. Sí. Una energía bastante narcisista. Siento... Lo siento o la siento de esa forma. ¿Sabes? De alguien que siempre te echaba la culpa. Que siempre tú nunca tenías la razón. Que él o ella nunca se equivoca. Y déjame decirte que a muchos de ustedes les ha costado darse cuenta de lo que realmente tenían a su lado con esta persona. No lo veías. No lo veías. Preferías siempre voltear hacia otro lado. Y como que esta persona te hacía dudar o te enredaba, te manipulaba, te lo dije hace un momento. Esta persona tiene mucha habilidad en la palabra. Te echaba un rollo. Y tú decías, espera, calma. ¿Aquí quién tiene la culpa? Porque parece que el responsable y la responsable acabo siendo yo. De lo que ha pasado aquí. Esta persona completamente con el discurso de manipulación ha sido un enredo. Y a ti pues te costó mucho darte cuenta y salir de todo eso. Sí, te costó. Y probablemente ustedes tenían en su entorno personas que le decían que este alguien a ti no te convenía. Aunque tú no solías contar mucho. Pero lo poco que decías a las personas, amigos, familia. Había gente que te decía, pero mira, esta persona no conviene. No es normal el comportamiento que tiene contigo. Y lo que pasa es que tú no te dabas cuenta. A ti te ha costado mucho ver, abrir los ojos, salir de esto. Sí, empezar a ver otra realidad te costaba muchísimo. ¿Por qué? Porque esta persona te tenía como en una red. Es como alguien que va tejiendo poco a poco esa red donde te llena de frustración, de enredo, de bloqueos, de limitaciones. Y cuando te das cuenta, hayas perdido hasta tu propia personalidad. Y esto está complicado, ¿no? Esto está muy, muy difícil. Vamos a ver cuál es el consejito final. Vamos a ver cuál es el consejito que tienen que decirte las cartas. Mira, esta persona sí te causó daño, te causó inestabilidad, te causó descontrol. ¡Wow! En algunos casos la separación hasta te pudo haber sacado de su propia casa. O sea, como que... Sí, sucedió. O sea, no tenía por qué, pero sucedió. Y ya en este momento hay muchos lamentos, hay mucho descontrol. Esta persona está en un proceso muy, muy grande. Pero te va a buscar, te lo dije. Quiere hablar contigo, quiere conectarse nuevamente, quiere como que tener esa conversación, una amplia conversación, por supuesto. Algo que quede sustentado con la palabra. Aquí lo cierto es que tú tienes que tomar el control y saber qué es lo que te conviene y hasta dónde quieres llegar, ¿ok? Recuerda todo lo que has vivido, hacia dónde quieres ir y proyectate. Proyectate. Recuerda que las cartas son un consejo. Aquí yo no te estoy diciendo, tú ve, perdónale y esto. No, aquí tú tienes que ir poco a poco adelante y recordar todo lo que pasó para que puedas tomar la decisión. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Creí y manifiesta. Hecho está. Gracias por estar aquí.